Ahora voy a intentar grabarme yo algo que se vea un poco rápido. Sí, acabamos de conocer a un niño ruso que tiene un canal de YouTube que en mi... ¡Pum! 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 ¡Pum a alexis un rato que va a hacerse un mini reto a ver qué tal le va va a ser unos para empezar va a ser dos barpins seguidos después va a ser cuatro y después seis como mucho sí 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 y después voy a intentar apuntarme yo a hacer barpin que ya más o menos lo caigo bien entre comillas y obo barpin del tirón a ver eso para empezar y nada espero que hayan tenido hoy un buen comienzo de nuevo año que hayan tenido un buen 2016 que lo hayan disfrutado mucho cada cosa y eso vamos a empezar este blog aunque sea un poco tarde que deben ser las 6 pero el cielo está como si fueran las siete y media ocho hoy es invierno pero bueno vamos a intentar grabar algo aunque sea esté acá con amin que tiene su drone que está intentando pilotearlo pero le sale como el culo no no así que saluden a amin bueno vamos a grabar alexis a ver qué se hace bien alexis cumplió el primero que ya hizo los dos barpin ahora le toca hacer cuatro a ver si le salen del tirón por los pelos de mi abuela no se lo hizo bien 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 estamos activos ahora es el reto bueno pero lo vamos a firmar allá en otro sitio en otra partecilla 6 barpin del tirón es una matada pero bueno creo que se puede alexis la acaba de recontra recagar venía bien muy bien y la recago en el barpin número 6 no fue capaz de tirarlo es terrible maricón pero bueno vamos a ver si sale otra vez no 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 bueno bien alexis pudo cumplir el reto e incluso regalo un barpin e hizo 7 barpins así que eso es más que suficiente para el inicio de año podríamos llamarlo así así que bien por alexis niga 7 fucking barpins bien 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 ahora voy a intentar grabarme yo algo que salga un poco rápido bueno de hacer barpin y después sopo barpin del tirón ojalá salga voy a intentarlo a ver creo que voy a intentar solamente cuatro tiros si no me salen los cuatro tiros no lo voy a volver a dar así que vamos a ello no 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 ¡Tiempo para jugarse la Brasil! ¡Peleaños, tío! ¡Ellos me hemos maquinado! ¡Cabeza! ¡Al puente en verano! ¡Hocas al cuello! ¡De las alegrías! ¡Abrabo Murillo! ¡Totas las patas! ¡Pero siempre hay chanchullos! ¡El salario lo llevo en los calzoncillos! ¡A mi vida le da brillo su cabello! ¡Pero que se amanece con la nariz pa' un lado! ¡Que ventao! ¡Con un piscin clavao en el nudillo! ¡Pero subra logramos que te comas en la boba! ¡Chichordofiu! ¡Le pedimos barbacoa! ¡Que te dejo capicúa! ¡Cacala igual que el culo! ¡Paranca, canzúas! ¡Perros sin correa! ¡Venimos delante! ¡Seguera! 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 ¡Usted no lo puede hacer! ¡Le duelen todas las piernas! ¿Está grabando? ¡Si! Vale, a ver si me sale No estoy escuchando música pero me lo voy a poner ¡No me voy! ¡Arojo! ¡Otra vez! ¡Tiene que ser mas limpio! ¡No! Bueno, pude caer el barpin y Oppo barpin Un poco perro, hay que reconocerlo la verdad Pero estoy muy cansado ¡Muy! ¡Muy! Y... No sé si se escucha un poco de fondo la música de mierda que está sonando Bueno, está guay pero no para este momento Miren unos colegas que todavía se ve que siguen disfrutando el 2016 O... Empezando el 2017 y están un poco high Están un poco dope Dope, high Drunk Quiero decir Que vinieron a esto a hacer un poco no sé que mierda Que seguramente lo van a poner en el video Que grabó Alexis Y... Que están re locos Y no se puede montar así chicos También quiero decirles que no sé si se ve un poco mi dedo Que este dedo está un poco más hinchado y este no No quiero hacer fuck you obviamente hijos de... Pero... Si se nota creo un poco Es que no hay otra forma de mostrarlo haciendo un fuck you Es que hagan la puta Pero este dedo está más chungo ¿Qué pasó? Ni puta idea Me duele Se me hincho Y el dedo pequeño igual Estamos en un spot que apenas hay luz Por eso estamos con la antorcha Y... Ahora... No sé si tenemos otro lado grabar o algo Pero el día no va a acabar acá En teoría Quiero ver qué hora es primero Porque... Miren... No sé... Vamos a un ejemplo Alexis va a apagar la antorcha en este momento Y miren... No se ve una mierda ¿verdad? Es porque estamos en pleno invierno Y son las 6 y media de la tarde Ahora si la podes prender Son las 6 y media de la tarde Y no hacemos una mierda Literalmente ¿Qué pasa? Que el invierno es una mierda Para hacer video guay Con buena luz Porque la luz se va a las 5 y media Lo único que tenemos... Más que video es para montar Si, más que video es para montar Y lo único que tenemos la antorcha Y apenas luz por ahí Pero... No hacemos una mierda Así que... Creo que vamos a ir a otro lugar Y ir a grabar algún clip a algún lado Así que... Nos vemos en el lugar que vayamos Te daño no 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 ¡Listo! ¡Feliz año, hermano! ¡Feliz año, amigo! ¡Feliz año, sí! ¿Cómo estás? No, no te daño Tengo que pegarle el situation Vinimos ya a los colores Porque... Como se acuerdan El quilombo La música a tope Ahí los nikis estos Estaban ahí haciendo bochorno Así que... Vinimos a grabar un rato los colores Hace bastante frío Así que no sé que vamos a hacer Pero bueno Vamos a improvisar un ratillo A ver qué sale Jalcama 980 OPPO De primer tiro Y más frío Que un iceberg Con mucha comparación Más frío Que... Muy frío Ahora no sé qué punto intenté Alexi me dijo que intente 360 OPPO bajando de este banco Pero... No sé yo Voy a caer un poco como... ¡Tum! Voy a rebotar un poco del suelo este Es una anécdota acá que me acuerdo En este mismo lugar En este banco Estaba haciendo una EVEL 180 OPPO Y cuando caí El 180 Esta madera de acá Esta misma Se partió La cambiaron Gracias a que yo la partí Esa madera la cambiaron Porque la partí yo haciendo 180 OPPO Bueno Ahora esta nueva Así que... Espero que no parta ninguna A ver si sale el primer tiro Lo que pasa es que... Es subir... Y al instante que la subiste es la bici muy encima del burdillo y tenés que reaccionar demasiado rápido Es muy difícil reaccionar rápido haciendo un giro a poco Se lo aseguro Y el que no Es que lo intente Hijo de puto No, en serio eh Muy... Todo muy espontáneo lo que hay que hacer Lo voy a intentar El último Y si no me sale Cambio de truco Pero... Vamos a ver Es un poco difícil No es que... No es que a Lopo 3 me cueste Sino que... El sitio es chungo darle Es difícil Pero bueno Esta entrada Voy a intentar esto Más 900 Esto si Mira el video Mira ese video eh No es que... Alexis está intentando moverme la... La palmera Bueno la hoja Pero es imposible Que acabo de intentar hacer el hermano del 180 de este de acá Me acabo de comer toda la palmera Asi que... A ver si la puedo mover Y si no puedo... No se Pero la pucha Si no voy a tener que hacer otra cosa Vamos a calmarnos Si Que podría hacer? Este bajo el delante Eh? Este bajo el delante Ese? Si Malo Ahora... Le voy a grabar algo a Alexis Asi que... Que se maneje Lo siento mucho por no grabar algunos clips hoy Pero bueno Esta mañana O en la semana Voy a ponerme más las pilas ahí Voy a grabar más cosas Notar No No Vamos a grabar más Vamos a grabar más No Vamos a grabar más Vamos Posiblemente no veo mañana y si no en esta semana, semana de grabar, quizás grave con Alexis un Game of Bike o quizás no, probablemente si, con Álvaro Invert, del vídeo número 10, 11, no me acuerdo, por ahí, sí, sí, en el blog Legends Never Die, así que posiblemente no veo mañana o pasado, o pasado, pasado, pasado mañana, o lo vemos cuando hago otro vlog, o seguramente, tengo ganas de hacer vlog más seguido, pero vamos a ver cómo va esto, bueno, espero que les guste este corto vlog, que seguramente va a ser bastante corto, porque no grabamos mucho, nos vemos mañana seguramente, así que, chau, y denle like, y suscríbanse, no sean hijos de puta, y un mensajito para el puto hater que le da dislike a mis vídeos, mirá, comete esta, putazo, chau. Hola amigos, hola guachos, estamos, a ver, ahora puedo girar 180 grados, dígame, oh, me he caído aquí, me he clavado el bañal.